Las perspectivas económicas del Ecuador, dado el entorno político, va a ser analizado en un seminario el 28 de abril en el Club Unión de la Ciudad de Quito. Creo que va a ser fundamental para decisiones empresariales, para decisiones del sector privado. Les invitamos a estar presentes. Mauricio Pozo, quien les habla.